¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allí abajo! ¡Dios me arma de fuerza! ¡Ya se perfecho mi camino! ¡Voy a moverme! ¡Mira arriba! ¡Unos helicópteros van hacia ti! Encontraré a ese tipo. ¡Te lo juro! ¡No escaparás de mí! ¡Estamos subidos! ¡Estamos subidos! ¡Por la estancia! ¡No os relajéis! ¡Nada puede salvarte ahora! ¡Voy! ¡Defendidme! ¡Voy a deslipar! ¡Las patrullas dicen que van para ya más helicópteros! ¡Atención! ¡Voy a deslipar! ¡Voy a deslipar! ¡Voy a deslipar! ¡Me muevo! ¡Cubridme el culo! Voy a roger ¡Vamos! 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 ¡Ahora está buena! ¡Vamos! 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 ¡Me están dando! ¿Qué has hecho? Sus palabras ¿Eres consciente de lo que me hará? Ha sido una hermosura Joseph Cid se va a cagar de miedo Faith ya debe de estar temblando Tendrá que responder por el libro quemado y la efigie derruida Un trabajo cojonudo Cuando te encuentre te sacaré el pecado con fuego Novato estás que te sales Pero a Faith no le gusta nada la desobediencia Nos han informado de que hay una patrulla armada surcando el río Y parece que además ha llamado a los elegidos Los soldados más duros de la secta Ve con mucho cuidado Cada vez hay más niebla Vas a tener alucinaciones Y como la inhales durante demasiado tiempo Podrías acabar como el Marshal Cambio y corto ¡Cubridme! ¡Mierda, santitos! ¡Esto, leo! ¡Céleste! ¡Cierre! ¡Veo a un pecador! ¡Veo a un pecador! ¡iseric Monthly! ¡Dragones! Espero que encontrases algo ¡Ensigo, mi alma! ¡Ahora! ¡Ensigo, mi hermano! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Tus pecados siguen! ¡Me han pillado! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Necesito apoyo por aquí! ¡Se acabó! ¡Me largo! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Dios! ¡Me han abatido! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Me estoy muriendo! ¡Joder! Pensé que era mi hora hasta que apareciste. ¡Joder! ¡Allá vamos! ¡Venga! ¡Arranca esto! ¡Joder! ¡Aquí! 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 ¡Viene acorralada! ¡Eliminémoslo! ¡Me muevo! ¡Cubridme el culo! ¿Puedes verlo? ¿El poder transformador de la fe? Las pobres almas que luchan contra la duda vienen aquí a encontrar iluminación. Hermosa, ¿verdad? ¡Recardo! ¡Viene agua! ¡Voy a moverme! ¡Dios está con nosotros! ¡Era una broma! ¡Viene acomiado! ¡Vuele jodido! ¡Veamos! ¡Cúble de su trabajo por aquí! ¡Por el pobre! ¡Ven! ¡Dios está con nosotros! ¡Ni siquiera lo hará venir! ¡Ven! ¡Dios está con nosotros! ¡Por la gracia! ¡Dios está conmigo! ¡Mejor voy a por encima! ¡Ve rezando, infiel! ¡Unza en aquel edificio! ¡No veo! ¡No veo! ¡No es justo! ¡Toma! ¡Es lo que mereces! ¡Tú no eres bien, hermano! ¡No me gusta el humildad! ¡No es muy malas! ¡Cobrirme! ¡Santitos! ¡Voy! ¡Defenedme! ¡Ahora estamos haciendo megal! ¡Te tengo en la mira! ¡Más les vale haber rezado! ¡Buena suerte con ese rollo de la vida eterna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!